No tengo más solicitudes de intervención, señor secretario, tome votación. Enseguida, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el acuerdo marco de cooperación en el campo de las actividades espaciales entre la República del Ecuador y la República de la Argentina. Señores asambleístas, por favor, previo a la votación solicito se sirvan colocar su dedo índice o pulgar en su curul electrónica, por favor. Sírvanse verificar que estén debidamente registrados en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. Cualquier novedad, por favor, informen a esta secretaría. Si no existen novedades, 89 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Tienen 20 segundos para hacerlo, luego de lo cual sírvanse ratificar su voluntad. Caso contrario, aparecerá abstención. Presente los resultados, por favor. 88 votos. Los resultados afirmativos, cero negativos, un blanco, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. A petición del asambleísta Eduardo Zambrano, se procede con la rectificación de la votación del acuerdo marco de cooperación en el campo de las actividades espaciales entre la República del Ecuador y la República de Argentina. Señores asambleístas, por favor, sírvanse a colocar su dedo índice o pulgar en su curva electrónica. Solamente podrán votar los asambleístas que ejercieron su derecho al voto en la anterior votación, por favor. Gracias. 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 Atención. Gracias. 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 Presidente los resultados, por favor. 89 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias. Gracias.